Música Cartagena abrió sus puertas al segundo festival gastronómico Sabores Cartagena Gourmet Festival. Música Del primero al cuatro de julio, los cartageneros y visitantes tuvieron la oportunidad de deleitarse con una variedad gastronómica de alta cocina. Música Más de 30 restaurantes invitados para satisfacer los más exquisitos paladares con platos de la cocina colombiana y también internacional. Música Estados Unidos fue el país invitado al festival, una oportunidad para compartir su cultura con los asistentes a través de diferentes actividades para niños, jóvenes y la familia en general, acercándolos un poco más a los Estados Unidos. Música Eso es otra manera de hacer la diplomacia, de hacer las conexiones entre distintas culturas. Música Música Estados Unidos cerró el festival gastronómico con la celebración de su independencia en Cartagena. Música 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 Música